Llega el más imponente ¡Sas, as, 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 ay! ¡Sí! ¡El más grande festival del Charango 2019! ¡En la colectividad boliviana de Escobar! ¡Dónde estarán juntos por primera vez en Buenos Aires, Argentina! ¡Desde Sucre, Bolivia! ¡Llega la sensación del momento! ¡Los número uno! ¡Depas y el beso privado! ¡Creador y compositor! ¡Justín! ¡Dysgará saber cómo está! ¡Y su grupo! ¡Generación Juvenil! ¡Frente a frente! ¡A la reina del Charango! ¡A mi primer amor no puedo condejar! ¡Desde Potosí! ¡Lora Vázquez! ¡Con ellos, invitados especiales! ¡Intacto de amor de Potosí, Bolivia! ¡Los hermanos Media! ¡Y su grupo! ¡Triunfos de amor! ¡Agrupación! ¡Sentimiento en tu corazón! ¡Este domingo, siete! ¡Siete de abril! ¡Desde las dieciocho horas! ¡En Calle Las Rosas! ¡30-51! ¡Barrio Lambertucci Escobar! ¡Con la garantía de Condori Producciones! ¡Y solo éxitos!